Amo los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las zonas pálidas que vi Y desde el mar llega un fantasma Hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño Un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Suelo breve y antiguo como el tiempo Que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantas otras Y aquella otra y todas serás vos Por fin logré reconocer Cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró Y fuimos dos La soledad me devoró Subtitulado por Jnkoil Vuelven los pájaros nocturnos Que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo Que me devuelve tu soledad Soy solo un pájaro perdido Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Soy solo un pájaro perdido Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Que nunca más podré recuperar Que nunca más podré recuperar